Minuto de noticias Hola, soy Elena Me gusta los perritos Me gusta los perritos ¿Y qué más querés decir? Eh... ¿Y los vaquitos que no están? ¿Y cómo hay que tratar a los perritos? Eh... ¿Hay que cuidarlos? Sí Hay que cuidar a los perritos Hay que cuidar a los perritos ¿Y también a los gatitos les gusta jugar? Sí ¿Con qué hay que jugar con los gatitos? ¿Con una balada? Sí ¿Y qué más? ¿Qué comen los perros? Eh... comida ¿Los perros comen comida? ¿Y vos tenés perros y gatos? Sí ¿Cuántos? Uno y uno ¿Y le querés mandar un saludo a alguien? A tu papá, a tu mamá, a tus amigos ¿Cuál es tu color preferido? Elota ¿Y cuántos años tenés? Siete ¿Tengo tantos años? Siete Bueno, ¿quieres mandar un saludo a la cámara? No Sí ¿Una saludita? Eso Muy bien, Elena Más información en telan.com.ar Y en nuestras redes